En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el día que nos invita a entregar la vida por amor, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus apóstoles No piensan que he venido a traer paz sobre la tierra, no vine a traer paz sino la espada, porque he venido a enfrentar al Hijo con su padre y a la hija con su madre y a la nuera con su suegra, y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Junto a María, al comenzar esta semana, quisiéramos ser capaces de perder la vida por amor, de ofrecerla, como lo decimos en la Eucaristía, y de hacernos todos una ofrenda permanente. Saber derramarse por los demás. Significa amarse, pero amarse en condición del prójimo. Queremos ser dignos de una entrega tan grande, ser dignos de ti, Jesús, como se hizo digna la Virgen Santa al disponerse con su sí, a abrir su corazón y sus entrañas. Inspirados en María, en esta semana de novena preparatoria, a la festividad de este viernes, Día del Carmen, quisiéramos como ella, hacernos pequeños, hacernos disponibles, para poder ser discípulos de Aquel que siempre está con nosotros. A Jesucristo, el Hijo de María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.